Bienvenidos a Manantial para el Alma, con Mauro Soto. Que el sol le traiga una nueva energía durante el día. Que la luna suave te restaure por la noche. Que la lluvia lave tus preocupaciones. Que la brisa sople nuevas fuerzas en tu interior. Que camines suavemente por el mundo y conozcas su belleza todos los días de tu vida. Bendición Apache. Si te gustó, ayúdanos con un like. Puedes seguirnos en este canal de YouTube. También en www.facebook.com. Slash Manantial para el Alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!